Radio San Vicente 95.2 De hecho, yo trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y tengo que firmar mis artículos con mi segundo apellido porque hay otro profesor de investigación que se llama como yo. Tenemos toda una historia de malentendidos entre ambos. Yo siempre me hago conocer como Enrique Pérez Montero. Yo creo que todos los Pérez, si no ponemos el segundo apellido, no somos muy conocidos. No se puede distinguir, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Bueno, bueno, bueno. Científico titular del CSIC. Exactamente. Bastante faena, ¿no? Debe tener alguien ocupando esta posición. Bueno, pero es una faena muy bien llevada. Si uno siendo científico y con lo que cueste conseguir una plaza de científico no le gusta lo que hace, pues mal asunto, ¿no? O sea que yo todo el trabajo que me echen encima y esté relacionado con mi trabajo lo llevo muy bien. ¿Y cómo estando en el área de astrofísica extragaláctica nos da por meternos en astronomía accesible? Bueno, no sé. Pues la razón es muy sencilla y es que yo soy discapacitado visual también. Ah, mira. Soy astrónomo y soy, digamos, desde el punto de vista legal, ciego también. Es lo que se llama un oxímoron, ¿no? Una aparente paradoja. Yo estoy afiliado a la ONCE desde hace cuatro años. Entonces, en el momento en el cual entro, uno entra en terapias de grupo y, bueno, empieza a contar su caso, ¿no? Yo que padezco una enfermedad degenerativa, se llama retinosis pigmentaria. Entonces, la gente te pregunta, bueno, ¿a qué te dedicas? Y cuando les cuentas que eres astrónomo, pues, empiezan un poco a alucinar, ¿no? Digamos. Entonces, ahí empieza mi labor divulgativa, en el mismo momento en el que entro a la ONCE y empiezo a explicar a la gente que es posible saber de astronomía, es posible divulgar la astronomía y encima no ver, ¿no? ¿Se puede decir que has hecho de la necesidad virtud? Se puede decir, sí. Casi me he visto obligado, digamos. Bueno, podía haber, obligado, a ver, que podías haber reculado o, no sé, haberte dedicado a otra cosa. Quiere decir que... Quizá es posible, pero no iba a mi manera de ser. No, no, está claro, está claro. No iba a mi manera de ser. Y, de hecho, me he dado cuenta, gracias a esta idiosincrasia muy particular, que es la que tengo yo, de que hacía falta, ¿no? Entonces, bueno, me he lanzado a ello y llevo los dos últimos años iniciando este programa de divulgación de manera muy modesta, primero, y el último año, bueno, pues, conseguí llamar la atención de la Sociedad Española de Astronomía, que me ha brindado unos fondos, molestos aún, pero, bueno, vamos creciendo, y hacemos unos talleres que son itinerantes, hemos recorrido distintas ciudades españolas, hemos desarrollado una página web, cuya dirección, si me permites que la diga, astroaccesible.iaa.es, y, bueno, ahí vamos colgando artículos de divulgación, vamos promocionando nuestras actividades, vamos desarrollando cada vez más material más accesible, nos hemos aprovechado del trabajo ya realizado por miembros de la Universidad de Valencia, que con motivo del Año Internacional de la Astronomía, que tuvo lugar en 2009, y habían desarrollado algún material en este sentido, destacan unas bóvedas celestes maravillosas que muestran constelaciones del hemisferio norte, en relieve, entonces, se hace una especie de tour guiado por las estrellas y a través de las manos, que permiten hacerse una idea muy acertada de lo que es el cielo. Y luego, otras láminas que he diseñado yo y me han ayudado a hacer en la ONCE, aquí en Granada, que es donde trabajo yo, y, bueno, está saliendo muy bien, la verdad, estoy muy contento y muy satisfecho y me gustaría que el proyecto siguiera mucho tiempo. Para alguien que ha visto y que, por algunas circunstancias, como es tu caso, por una enfermedad degenerativa ha dejado de ver, no debe costar demasiado imaginar, ¿no? Para el que no ha visto nunca, ¿cómo se le explica al cielo? Pero es que ninguno hemos visto nunca. Bueno, sí, partiendo de ese... Vale, bien. No, no, te lo cuento. La historia de la astronomía, yo además le doy una visión muy historicista, parte del hecho de que lo que sabemos lo hemos deducido a partir más de la abstracción mental que de la percepción visual, ¿no? Entonces yo empiezo a contarle a la gente, tanto que ve como que no ve, que si nos fijamos de nuestros sentidos, seguiríamos pensando que la Tierra es plana, seguiríamos pensando que es el Sol que orbita alrededor de la Tierra, y no al contrario... El que aparece, ¿no? El que amanece, ¿no? Lo vemos ponerse y salir, ¿no? Lo vemos moverse, ¿no? Entonces, durante muchos años, incluso ya sabiendo que no era así, ha costado mucho convencer a la gente, bueno, principalmente se pone siempre a la Iglesia de freno de que esta idea revolucionaria empezara a avanzar. No es cierto. El freno era la percepción, era la noción de que nuestros sentidos nos indicaban que era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, y de ahí hacia más fuera, ¿no? La naturaleza de las estrellas, las distancias enormes que nos emparan de las estrellas, los tamaños relativos de los planetas, de la Luna, todo eso lo sabemos gracias al método deductivo científico, que va a ser la observación, por supuesto, pero la observación no de nuestros ojos, sino de instrumentos cada vez más complejos, telescopios, bueno, detectores, sin ir más lejos, en el último siglo, de longitudes de onda, que para nuestros ojos son invisibles, ¿no? Tenemos que lanzar satélites al espacio y un poco saltarnos el filtro de la atmósfera para poder percibir, no digo ver, ¿no? Percibir la naturaleza del universo, ¿no? Con lo cual, en realidad, yo parto de la base de que todos estamos ciegos. Es verdad que nuestros ojos nos permiten vislurar ciertas cosas, ¿no? Sí, el cerebro luego también se encarga de engañarnos, ¿eh? Absolutamente. Es que nuestros sentidos no están diseñados para conocer la naturaleza. Nuestros sentidos están diseñados para otra cosa. Para sobrevivir, quizá, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de una discapacidad, que es en este caso, pero bueno, la astronomía accesible no solo está pensada única y exclusivamente para este tipo de personas, ¿no? Para estas personas que tienen esta condición o discapacidad. También la astronomía accesible se puede enfocar a otro tipo de necesidades. ¿Cuáles podríamos hablar? Bueno, la motivación principal del proyecto, sobre todo, es demostrar que la astronomía se puede explicar a cualquier tipo de persona. No habéis entrado en, por ejemplo, discapacitados físicos, por ejemplo, ¿no? No, esa parte aún no me la he planteado. Es verdad que el proyecto inicial de Amirio Ortiz en la Universidad de Valencia es mucho más ambicioso en el sentido de que trata de llegar a distintos colectivos con distinta discapacidad, ¿no? Yo me di cuenta, sobre todo porque va mi propia limitación física, ¿no? De que divulgar astronomía a las personas con discapacidad visual, concretamente, requería algo más de atención, ¿no? Además, yo mismo al entrar en la ONCE me di cuenta de que la discapacidad visual no solamente nos divide entre personas que no ven y personas que ven y ya está, sino que la naturaleza de los distintos tipos de diferencias visuales es tremendamente heterogénea. El 90% de las personas que estamos en la ONCE tenemos un resto visual. Es que además este resto visual es muy distinto en cada uno. Algunos tenemos un resto visual en la zona central, otros tienen visión periférica, otros tienen mayor o menos sensibilidad a los colores. Lo que tú has comentado antes, hay gente que tiene un recuerdo de haber visto y se ha quedado ciega o parcialmente ciega cuando en la edad adulta. Otros son ciegos de nacimiento. Es decir, es muy complicado tratar de llegar a todos a la vez, ¿no? Entonces, mi principal objetivo es que todos piensen que pueden entender la astronomía y percibir cosas de la astronomía en sus distintos niveles, pues sin necesidad de recurrir a la manera clásica que tenemos de dibujar la astronomía, que es usando ilustraciones, usando animaciones, usando textos que dicen cómo vemos en la imagen, por ejemplo. Entonces, ahí se pierde la información y es perfectamente accesible. Simplemente basta con describir lo que uno está poniendo o, bueno, hacer una descripción apropiada, ¿no? Me comenta, me sopla aquí un pajarito, que también estáis abordando el tema del turismo astronómico accesible, ¿no? Sí que es verdad que, a raíz de mi experiencia, en la Diputación de Granada se han puesto en contacto conmigo para que les ayude a desarrollar material específico para personas con discapacidad visual. Entonces, yo creo que les ha gustado mucho mi aproximación de utilizar láminas en relieve, ¿no? Sería muy sencillo plasmar las constelaciones al estilo de la bóveda celeste de la que te comentaba antes y simplemente, pues con las manos, uno es capaz de tener una visión muy aproximada de lo que se ve en el cielo, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de la Diputación de Granada va en ese sentido. Además de, bueno, el tacto, está claro. Otros sentidos que también se deberán de esforzar por aumentar la percepción que tenemos de lo que nos rodea puede ser también el oído, ¿no? Bueno, es que la voz es el principal instrumento de divulgación que hay. Bueno, sí, claro. Tu programa es el mejor ejemplo que hay, ¿no? Y el hecho de poder hablar de astronomía sin necesidad de mostrarlo en imágenes lo demuestra, ¿no? Tenemos que esforzarnos un poco más. Es verdad que el dicho este de que una imagen vale más que mil palabras es cierto, pero las mil palabras se pueden describir muy bien una imagen, ¿no? Entonces, si nos esforzamos en hacerlo así, la voz es el principal instrumento de divulgación. No hace falta desarrollar materiales muy complejos ni láminas en relieve. Todo esto ayuda, pero si uno es capaz de hacer una descripción mediante un texto o la voz de manera completa, pues llegamos igual que con una imagen o una fotografía. Estaba pensando, por ejemplo, en la radioastronomía, ¿no? Quiere decir que Júpiter quizá no podamos verlo, por lo que sea, pero podríamos escucharlo, por ejemplo. Mira, yo no soy muy partidario de hacer ese tipo de similes porque, al fin y al cabo, las radiofrecuencias son ondas de luz también. Y es verdad que nosotros lo que hacemos es convertir esas radiofrecuencias en un sonido. Pero eso podríamos hacerlo igual con las ondas de luz visibles o ultravioletas o en rayos X. A lo mejor hacer un cambio de frecuencia en función de la frecuencia luminosa, independientemente del rango energético. Y a veces cuando se divulga el sonido de los planetas, por ejemplo, la gente malinterpreta que realmente estos planetas están emitiendo un sonido, ese sonido se está difundiendo a través del espacio vacío y nos está llegando a nosotros. Otra imagen, por ejemplo, que no ha beneficiado precisamente es la película Contact, no sé si recuerdas. Hay un personaje que trabaja en el radioobservatorio en Nuevo México, el VLA, y él lo puede ver, trabaja con unos auriculares, ¿no? Pues aparentemente parece que escucha el sonido del universo. Sí, como si estuviera escuchando la radio. Exactamente, pero no es así. Los radiotelescopios reciben las ondas de luz, lo que pasa es que son ondas invisibles a nuestro ojo, son ondas de poca frecuencia, de gran longitud de onda, y él transformaba esa señal en sonido para que él la pudiera percibir, pero no porque estuviera recibiendo como una señal sonora, ¿no? Él podría haber trabajado igual en un telescopio óptico o en un telescopio ultravioleta lanzado al espacio, ¿no? Así que no, si te digo la verdad, no me gusta demasiado esa identificación, ¿no? Sí, sí. Los recursos no, ¿no? Bueno, bueno, pensé que a lo mejor podrían también aportar, ¿no? Es decir, hombre, por lo menos que sirva de excusa para lo que has explicado tú ahora, decir que es una representación, no sé. Entonces, ¿la estrategia principal es reforzar el sentido del tacto, se puede decir o...? No, sobre todo es... Además de lo que se pueda explicar mediante la voz, lógicamente. Sí, pero yo, por ejemplo, cuando empiezo a explicar un modelo del universo, empiezo desde el planeta Tierra, empezamos a movernos hacia la Luna, a los planetas, intento sembrar en las cabezas de los que me escuchan, y también con el medio de láminas, una especie de modelo abstracto mental. Y yo, por mi propia experiencia, además, yo esto lo he aprendido cuando veía, que era cuando estudié mi carrera, uno no llega a una noción mental de la estructura del universo a través de imágenes, porque las escalas son tan grandes que son difícilmente representables, ¿no? Entonces intento crear el mismo tipo de patrocinio. Me ayudo de láminas, me ayudo de la voz, pero al final uno, digamos, que no es capaz de colocar en una sola imagen el planeta Tierra, la Luna orbitando alrededor de él, los planetas girando alrededor del Sol, el Sol girando alrededor de la Vida Láctea, sino que es capaz de entender que a través de la mente es como va colocando cada uno de esos elementos, cada uno con sus distintas escalas, ¿no? Entonces una vez que ellos llegan a comprender eso y se dan cuenta de que no es necesario ver para poder llegar a entenderlo, sino basta con leer libros adecuados o con informarse y trasladar esos números a su cabeza, pues entonces yo me doy por satisfecho, porque ellos ya consideran que pueden aprender astronomía por su cuenta. Muy bien, muy bien. Muy interesante, Enrique. ¿Cuáles son los próximos retos o hitos que tienes marcado? Pues el proyecto no ha parado de crecer, lo cual para mí está muy bien, me satisface mucho, pero yo continúo con mi labor investigadora, con lo cual me temo mucho que la labor divulgadora se va comiendo la investigadora, ¿no? Y considero que los científicos están en nuestra obligación tanto divulgar como investigar, pero a mí no me gustaría dejar de investigar. Pero yo contentísimo de que el proyecto siga creciendo. Ahora hemos pedido fondos a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y si nos los conceden, bueno, pues seguiremos creciendo nuestra página, los viajes que hagamos, intentaremos crear más contenidos digitalmente. Es decir, la idea es no parar. Si no consigo los fondos, no pararé tampoco, claro, ya intentaré buscarlos. Buscarlos de otro lado, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, hay que estar ahí. ¿Estuviste en Zaragoza hace poco? ¿Qué les contaste? Pues en Zaragoza fueron las jornadas de divulgación innovadora. Y me pidieron que explicara mi experiencia en una sección que se va más difícil todavía. Es decir, era como el paradigma de hasta qué punto podemos divulgar cosas a gente que no puede casi ni entenderlas, ¿no? Entonces, enseñar astronomía a los discapacitados visuales se puso como un ejemplo de que se puede llevar el límite un poco más allá. A la gente le gustó mucho mi experiencia, les pareció mucho interesante y a mí, yo aprendí mucho porque como no soy divulgador, aprendí mucho de los divulgadores y yo creo que los demás divulgadores también aprendieron algo de lo que yo hago. Aproveché también para dar el taller a una serie de discapacitados visuales, de afiliados a la ONCE de allí de Zaragoza. Y como siempre yo que hago esta experiencia vuelvo con las pilas cargadas porque la gente, bueno, está muy, vuelve muy satisfecha y se da cuenta un poco de lo que te he comentado antes, que una parte del universo que pensaban que estaba vetada para ellos porque no podían ver, se dan cuenta de que no es así, de que pueden entenderlo perfectamente aún sin ver. Bueno, te veo recorriéndote todas y cada una de las sedes de la ONCE de nuestro país y más allá. Pues bueno, eso quería decir que a la gente le interesa y que tenemos fondos para controlar el proyecto, así que yo lo firmo encantado. Y bueno, no sé, algún día si tienes algún gran aficionado a la astronomía que quieras que comparta sus ideas, proyectos, pues háznoslo saber, por favor. Pues mira, nuestra página web, repito la dirección, astroaccesible.ia.es, está abierta a las contribuciones de todos los astrónomos. Si ellos tienen algo que contar y piensan que lo pueden contar de tal manera que sea accesible a todo el mundo, nuestra página web es un portal abierto a cualquiera que quiera contar cualquier cosa de la astronomía o de la ciencia en general que esté dedicada a todo el mundo. Puede haber o no puede haber. Bueno, toda ayuda es siempre bien recibida, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Que bueno, que para eso estamos también, para compartir ideas. Si alguien tiene en cualquier momento, fíjate, yo había pensado lo de la radioastronomía, me ha dejado un poco así, pero bueno, oye. Lo siento. Hay que poner los puntos sobre la silla y nos guste o no, las cosas son como son, ¿no? Sí, bueno, de formación profesional. Quizás ser tan científico me hace ser un poco riguroso y bueno, a veces peco de hacerse. No, pero a ver, que las cosas bien explicadas siempre deben ser bien entendidas. Estoy viendo una foto aquí del paso del taller este de astronomía accesible y me parece espectacular, ¿no? Las semiesferas con las constelaciones dibujadas y cómo se va recorriendo con el tacto, ¿no? Y viendo un poco esa representación que, como tú muy bien has dicho, es una representación que nosotros vemos. Esto no existe, las constelaciones no existen. Bueno, es como nosotros las vemos, pues bueno, pero bueno, por lo menos también les ayuda cuando se habla de la mitología, se habla de la constelación de Leo, pues que sepan ellos también, en fin, que sepamos, ¿no? Porque esto nos vale a cualquiera, realmente, ¿no? Sí, sí, bueno, yo lógicamente también aprovecho para comentar otro tipo de conceptos astronómicos. Por ejemplo, los exoplanetas, algo mucho de las nebulosas, los distintos tipos de nebulosas. Pasamos por la nebulosa de Orión como un ejemplo de nebulosa donde las estrellas están naciendo y a continuación pasamos por la nebulosa del cangrejo, que es un tipo de nebulosa asociada a todo lo contrario, que es la muerte de una estrella, ¿no? Entonces, el poder explicar las constelaciones y toda la mitología te da pie a introducir otro tipo de conceptos astronómicos más científicos, ¿no? Así que, sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Enrique. Enhorabuena por ese trabajo, por el tesón. Y, oye, vamos a seguir en contacto, ¿eh? Porque si algo tiene la radio y esa magia que a veces se transmite es precisamente también hacia el público que va dirigido, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contarlo y, nada, espero que este entusiasmo se transmita y que todos hagamos hincapié en intentar contar lo que hacemos de manera más accesible a todos. Pensando en todos. Que lo ven, etcétera. Claro, efectivamente. Un abrazo, muy bien, muchas gracias. Otro, a vosotros. Hasta luego. ¡Gracias!